El candidato Arturo Torres Sato tuvo un extraordinario cierre de campaña en el que logró el acuerpamiento de todos los grupos sociales en un mismo lugar y con un mismo fin. Que le vaya mejor al Distrito 13, e ir construyendo un mejor Culiacán. Lo que fue el último acto masivo del joven de 34 años, este concluyó como desde su primer día de su jornada con su equipo de trabajo, llenos de energía, algarabía, y mucho buen ánimo. El centro de la reunión fue en uno de los sectores populares de la capital durante la noche de este miércoles, la Colonia Juan de Dios Batiz. Ahí el parque de la tradicional calle Arroyo del Piojo fue el punto de confluencia de cientos de familias quienes acudieron a apoyar a Torres Sato. Mostró unidad con los grupos políticos, acuerpándolo el candidato a presidente municipal de Culiacán, Jesús Valdés Palazuelos, Juan Ernesto Millán Pieste HT y Aarón Rivas Loaiza, Aspirantes a diputados federales por el 7 y UV Distrito, respectivamente, así como el presidente del PRI, Carlos Gardarilla, García, quienes compartieron la algarabía del vasto grupo de invitados a dicho cierre. Foto, cortesía. En un discurso dinámico, pero disruptivo frente a unas 3.000 personas, el aspirante sostuvo que para Culiacán su despegue está por venir, aquí está su gallo que va a defender cada una de sus voluntades, gritó con fuerza el candidato de la coalición PRI-PVM Panal. En una alocución emotiva y aspiracional que, prendió, el ambiente de los miles de almas, Torres Sato llamó a todos para sumar voluntades para hacer de esta suma el proyecto de todos, pero sobre todo, de mejorar la calidad de vida de las familias de Culiacán y Sinaloa, me preparé para esta primera oportunidad, hay firmeza en mis decisiones, capacidad y responsabilidad de mí y mi equipo de trabajo. Hay buen rumbo juntos, aquí hay destino, gritó el joven político, foto, cortesía. Vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar, Arturo, 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 vitorearon enseguida miles de almas presentes en la explanada del centro de reunión de lo que es el Distrito 13, frente a miles de asistentes que se dieron citas de todas las colonias de la demarcación, el candidato representó la suma de esfuerzos y la muestra de fortaleza de la fórmula, en la que se entreveraron generaciones e ideologías. En un ambiente de fiesta al que se sumaron todos sus compañeros de fórmula, el también exfuncionario federal mostró el músculo que sirva de plataforma para ganar este domingo primero de julio con el voto de la mayoría. Foto, cortesía, por su parte, Jesús Valdés Palazuelos adelantó que Torres Sato será diputado en la máxima tribuna del Estado. Ya se respira el triunfo de Arturo, Torres, vitoreó Jesús Valdés Palazuelos, al pedir también por el apoyo a todos sus compañeros de fórmula. Todos por un mismo proyecto de que le vaya bien a la gente. Confluyeron colonias como la Campiña y las Quintas, o la 16 de Septiembre y la Bicentenario, y muchas más, pero también cientos de habitantes de las sindicaturas de Jesús María, Tepuche, y Mala y Salona y la zona de Alcaldía Central, quien han apoyado este proyecto. En su discurso, Torres Sato agradeció a la gente que, abrazó, sus propuestas durante estos 45 días de campaña, incluyendo a todo su equipo de trabajo, el cual tiene como eje rector mejorar. La calidad de vida de los culiatanenses, y desde el Congreso, de los sinaloenses, gracias a Juan Ernesto, a Aarón Rivas, a Jesús Valdés, dijo al imprimirle mucha fuerza a las palabras. En su discurso, Juan Ernesto Millán candidato a diputado federal por el 7 distrito agradeció a la fórmula que durante esta jornada lo acompañó en un mismo equipo, con Chuy y Juan, Arturo va a ganar, con Chuy y Juan Ernesto, subrayó con firmeza el priista frente a unas 3.000 personas que se dieron cita esta noche. Al término del evento de Algarabía que se llenó de jóvenes y vecinos de muchas colonias, el joven continuó recorriendo colonias del norte de la capital Sinaloa, hasta el último minuto del día. Durante este mes y medio de campaña, el joven Torres Sato recorrió todas y cada una sin excepción de las colonias y las comunidades del distrito, foto, cortesía. Desde el 14 de mayo, con el arranque de las campañas, Arturo Torres Sato mostró que no es tradicional en política. Su campaña marcó agenda del contacto con la ciudadana, al recorrer al pie los sectores e ir al contacto con todas las formas de pensar y con mucha madera y madurez para enfrentar los retos venideros. Torres Sato, forma parte de una nueva camada de jóvenes que vienen a fortalecer a la política. Arturo Torres Sato es un culiacanense hijo de los señores Arturo Torres Santillán, director de una institución de asistencia privada como es Banco de Alimentos y de Ladra. Azucena Sato Martínez, mujer de trabajo, profesionista del rubro de la salud e hija del doctor. José Ramón Sato Parra, prominente médico del noroeste del país, fundador de diversas instituciones en Culiacán. Foto, cortesía. Arturo cursó sus estudios básicos en Culiacán y sus estudios profesionales de ciencia política, administración y política pública en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, así también sus estudios de grado superior en los rubros de Derecho, Finanzas, Economía en la Ciudad de México. Ocupó cargos dentro de la SHCP, la SCTE, el Ayuntamiento de Culiacán, el Congreso de Sinaloa y el Gobierno del Estado, ha demostrado no ser ningún improvisado, al contrario, se ha ganado la buena fama de cumplidor y exitoso en lo que emprende. En los diferentes rubros laborales tanto en el sector público como privado se ha destacado por su disciplina y perseverancia, así como su filosofía de hacer las cosas bien y con calidad desde su origen. En esta nota, elecciones 2018 Culiacán Arturo Torres Sato cierre de campaña. Gracias. Gracias.